¿Por qué se sienten punzadas en los pies a veces? Muchas veces es porque tienen un nervio alargado o engrosado en la planta del pie o en la rodilla. Y eso causa un atrapamiento del nervio y entonces es como cuando uno tiene una manguera en el jardín que la pisa, entonces una parte de la manguera se pone bien gruesa, la otra parte se pone bien pequeñita, y esos son los síntomas del atrapamiento del nervio. Clásicos.